No me va a hacer nada, el pueblo, tú eres soñar y cantar, el cielo, no me va a hacer nada, el pueblo, tú eres soñar y cantar. No me va a hacer nada, el pueblo, tú eres soñar y cantar, el cielo, no me va a hacer nada, el pueblo, tú eres soñar y cantar. No me va a hacer nada, el pueblo, tú eres soñar y cantar, el pueblo, tú eres soñar y cantar. No me va a hacer nada, el pueblo, tú eres soñar y cantar, el pueblo, tú eres soñar y cantar. O sea, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ¡A ver, oí! ¡A ver, oí! ¡Tú fort! ¡Gracias por ver el canal! ¡A ver, oí! ¡Gracias!